Bienvenidos a Yans al canal y a un nuevo vídeo de noticias de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo noticias buenas y noticias no tan buenas. Las vamos a ver aquí todas en el canal. Hoy quería subir unos mods, unos personajes para Xenoverse 2 que hace tiempo que no los había subido. Quería enseñarlos, pero han salido varias noticias que tengo que comentar aquí en el canal. Por eso es importantísimo que ahora mismo le deis al botón de like. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos de Dragon Ball y en exclusiva, bienvenidos hoy a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, antes de empezar con el vídeo, dejadme comentaros una cosa. Estamos jugando a un juego tremendamente espectacular, de peleas, que la gente le está gustando, en directo. Se trata del WWE 2K22. Este videojuego, que también forma parte de mi infancia, en la versión de 2007, me está dando unos momentos de diversión tremendamente espectaculares. Estamos jugando a un modo de juego online que se llama Mi Facción, donde puedo conseguir cartas, abrir sobres, mejorar luchadores, conseguir retos y también estamos subiendo la historia en el canal, donde podéis ir a verla. También en el canal secundario estoy subiendo varios vídeos que os van a gustar, pero quería deciros que estamos subiendo este contenido y creo que os puede ser de utilidad y os podéis divertir viéndome jugar otro juego que me dé mucha ilusión. Bueno, ahora mismo nos vamos a ir al Dragon Ball, como os he comentado. Bien, esta semana vamos a tener un vídeo de Semana de Noticias. Lo tenemos hoy miércoles, a mitad de semana. Lo primero, la tienda de medallas TP, que se ha actualizado y que tenemos una campaña de mejora en marcha, como veis en el menú de Dragon Ball Xenoverse 2. Aquí veis, tienda de medallas TP, alineación actualizada. Muchos de vosotros me preguntáis que las habilidades de Goku Ultra Instinto, ¿cómo se consiguen? Pues bueno, a través de la tienda. Muchos de vosotros también me preguntáis ciertas habilidades de la tienda, ciertos regalos o ciertas mascotas que deberían de estar en la tienda de medallas TP y estas no se encuentran. Eso es porque se van actualizando. Esta es la mejor noticia. Vamos a entrar dentro, os voy a enseñar el nuevo evento. He pensado hacer un vídeo de noticias de Dragon Ball Xenoverse 2 a la semana. Si salen más noticias, pues daremos más noticias. Pero he pensado en hacer algo así que creo que puede ser tremendamente espectacular y tremendamente increíble. A mí me gustaría mucho hacer este tipo de vídeos enseñándoos las noticias de la semana porque hay noticias que yo no suelo subir al canal. Pues deberíamos de subirlas y atentos porque vamos a jugar juegos antiguos de Dragon Ball que tengo ganas de traer al canal y hacer una buena lista de reproducción. Lo primero, pues bueno, recoger las recompensas del evento anterior que habéis jugado. Yo, en este caso, pues como no lo he jugado, pues me aguanto. Tenemos también, como estáis viendo, la tienda de medallas, donde siempre, a través del multijugador, recomiendo que entréis y que compréis los regalos, como os indican en el menú, los accesorios, las ropas y las habilidades. A mí no me salen porque yo ya las tengo. Y luego tenéis un evento, ¿vale? Que lo tenéis aquí, que no sé si ha empezado hace poco, recientemente poco, o ya llevamos tiempo. Este evento empezó el 20 hasta el 24 de la versión Little de la ventaganza de los Tuffle, ¿vale? Como digo, os quería subir un mod, pero, pues bueno, pues... No puedo porque esta noticia creo que merece la pena ser escuchada y creo que es más importante, ¿no? La noticia grande viene ahora y es que la versión Little de Dragon Ball Xenoverse 2, por lo menos en PlayStation 5, ha dejado de estar disponible en la tienda. La versión de Dragon Ball Xenoverse 2, Little, ha dejado de estar disponible en la tienda. Creo que los usuarios que tienen descargada esa versión van a poder jugar, pero la versión Little, ¿qué es? La versión Little es una versión de Dragon Ball Xenoverse 2 reducida, donde puedes subir hasta X nivel, no puedes volar, pero puedes jugar eventos con gente que sí que tiene el juego. Es una demo, es como una demo, pues por si quieres probar el juego y quieres comprártelo, pues en digital, pues bueno, pues tienes esa versión gratuita, por así decirlo. Este evento, por ejemplo, lo podría jugar con gente que tiene el Xenoverse 2 Lite, ¿vale? Yo quiero que me digáis a través de las redes sociales, a través de Twitter, por ejemplo, que me podéis seguir, lo tenéis en la descripción, si a vosotros en PS4 os aparece el Dragon Ball Xenoverse 2 Little, porque a mí en PS5 no me aparece en la tienda, es decir, lo ha eliminado Bandai. Está haciendo una serie de movimientos y actualizaciones secretas que no están sacando a través de un parche, con lo cual algo se mueve por ahí, algo están preparando, están preparando el terreno, están preparando algo que se viene para lo que viene siendo, pues bueno, pues Dragon Ball The Bakers o algo, un DLC futuro o lo que sea, ¿no? No tenemos fecha del DLC 14, como ya dije anteriormente, pero esa noticia de última hora creo que debía de comentarla y creo que merece ser contada aquí en el canal, ¿no? Las nuevas notas, las últimas notas, las últimas noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, pues para que vosotros podáis disfrutar y podáis saber las últimas noticias, ¿no? Siempre entrar a la tienda de medallas en multijugador. Pronto os voy a hacer un vídeo sobre la subida de nivel, porque muchos os preguntáis que estáis al nivel 80 y no podéis subir de nivel. Tenéis el evento activo, ¿vale? Tenéis el evento activo, que lo tenéis aquí, y luego la medalla de TP. Yo como tengo todas las habilidades, a mí en la tienda no se me actualiza, porque lo tengo todo comprado, entonces no tiene gracia, pero vosotros, que a lo mejor tenéis medallas TP, no tenéis suficientes y os faltan habilidades, que sepáis que la tienda se va actualizando poquito a poco. Y nada más, creo que la noticia más importante es que Xenoverse Little ha desaparecido de la tienda, de las Tore, ¿no? Decidme si vosotros la tenéis, lo podéis poner a través de las fotos, os tengo que subir un vídeo pendiente, ojo cuidado, de todo sobre Dragon Ball The Breakers, lo tengo pendiente, todavía no lo he ejecutado, y atención a la serie, como ya he dicho, de WWE. Me está dando una ilusión subir este juego, ya dije que no iba a dejar de subir juegos de Dragon Ball, pero este videojuego me está gustando mucho, y me está apeteciendo jugarlo, y quiero compartirlo con vosotros, por eso es importante que activéis la campanita y me sigáis en redes, porque hago directos por las noches, y a muchos de vosotros no os salta la notificación, para entrar y disfrutar del modo facción, darle una oportunidad, y aunque no te guste, entra, porque al final, la gente siempre me dice que les acaban gustando los juegos a los que juego, y este es un juegazo. Gracias por estar aquí, chicos, por acompañarme en esta aventura, dale al like, suscríbete, sígueme en Twitch, en el canal secundario, en redes sociales, lo tenéis en la descripción, Instant Gaming, para videojuegos en digital muy baratos, y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!